Hola, soy Jorge Alberto García, ginecólogo, uroginecólogo con entrenamiento en diseño y rejuvenecimiento vaginal láser y hoy les voy a hablar de diseño vaginal láser o labioplastia o vaginoplastia, porque utilizo varios términos, porque las personas los buscan por esos términos. Consiste en ver a la paciente, escucharla, escuchar sus quejas respecto al aspecto de sus genitales, porque esa es la razón por la que vienen las pacientes que vienen buscando un diseño vaginal, inconformidad con el aspecto de sus genitales y lo que esperan es un asesoramiento de mi parte con la idea de quedar más contentas de cómo se ven en su zona genital. ¿Por qué? Porque eso les da tranquilidad, eso les da autoconfianza, eso les permite cambiarse en un vestir de pronto de mujeres o cambiarse frente a su pareja o compartir con su pareja con tranquilidad. Eso les devuelve de manera importante la autoestima. Entonces es muy importante escuchar. Es una cirugía de aproximadamente hora y media de duración, ambulatoria, es decir, que ustedes regresan a casa, no se quedan hospitalizadas, ¿cierto? No dolorosa. Eso es importantísimo porque las personas piensan que eso allá abajo debe doler mucho. Pues no, no es doloroso si hay cierta incomodidad, desde luego, porque es una cirugía, puede rascar un poquito, se puede irritar algo, pero no hay ese dolor que uno diga ¡Uy, Dios mío, cómo me dolió! No, eso no pasa. Usualmente se utilizan analgésicos y antibióticos por 5 días, la recuperación es muy rápida y muy buena, no genera incapacidad laboral, sin embargo, sí hay unos buenos días en los que no se puede tener vida sexual, mes y medio. Eso es en resumen el diseño vaginal láser, labioplastia o vaginoplastia, como lo quieran llamar. Soy Jorge Alberto García, ginecólogo, uroginecólogo, con entrenamiento en diseño y rejuvenecimiento vaginal láser, pionero en Colombia en esos temas y en Latinoamérica. Quiero invitarlas e invitarlos a que vengan a mi consulta, aquí estoy para escucharlas y para tratar de ayudar en lo máximo posible a que el aspecto de esos genitales, que es de lo que estamos hablando hoy, sea el que ustedes esperan y que eso les genere seguridad, tranquilidad, autoconfianza y, ¿por qué no? Felicidad. Así que aquí, súper bienvenidas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video